Gracias No te guste que no te llamen a otra persona en el hallazgo para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? No tendrás ganas de darte un beso. ¿Qué voy a hacer? Será un poco hacerle caricias a la pared. Saldrá a buscarte con la intención de volver. Me moriré. Cuando te mires algo a otro, me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. ¡Fueño, Javier! ¿Qué voy a hacer? Aguada, adelante. ¡Yanny! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!